Hola, buenas noches, pues nuevamente aquí estamos aprovechando este espacio, este tiempo para hacer algunas cosas, algunas precisiones y pues bueno, una de las cuestiones que a veces la gente me pregunta y me dice Oye Jorge, ¿tú vendes libros? Bueno, yo podría decir que sí, que vendo libros, pero no, 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 solamente vendo libros Este... hay que ver más allá ¿Cómo que ver más allá? Pues sí, fácil, este libro entre Rosa y Espina no solamente son poemas, no son versos, no es prosa lírica, es algo más pero depende de ti, de cómo veas, de cómo quieras visualizar Todos los libros, todos los libros tienen algo de historia, sí, la historia de alguna persona que un día decidió plasmar lo que sabía, lo que pensaba y lo hizo un libro, como yo lo hice Algunos pueden tener un poco de física, sí, física La mayoría de los libros tuvieron un proceso en el cual cayeron, se levantaron hicieron alarde de muchas cosas para vencer esa naturaleza del proceso de algo que se cambia, que se cae, que se levanta y vuelve a seguir Eso fue un poco de física Geografía Estás en un lugar, pero quieres ir a otro estatus, a otro espacio Pues bueno, aplica la geografía, ubícate, dónde estás, a dónde quieres llegar, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer Yo lo hice con él, los demás sin duda alguna también lo hicieron Ciencias sociales, las ciencias sociales Cuánta gente tuve que convencer, que invitar, que decirles, que prometerles algo y lo estamos cumpliendo Llevar lectura, llevar cultura, un poco de nuestro pensamiento, nuestro sentir a otras personas Aquí están, logramos aplicar algo de las ciencias sociales Y por fin, y finalmente, pues, entre otras cosas, claro, Mercadotecnia Sí, Mercadotecnia Este libro no se hizo tan fácilmente, como parece, no, 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 no Tuvimos que aplicar Mercadotecnia Convencer a personas para que entraran en un apalancamiento Esa palabra apalancamiento pueden buscarla en los libros que quieran, en Google, en Internet, donde quieran Y van a encontrar que es una palabra muy especial Apalancamiento Cómo hacer que este libro nos pueda salir prácticamente gratis Cómo nos puede servir Y qué debemos dar a cambio No es nada gratis, no, hay que dar algo a cambio Estas personas, quienes me patrocinaron en su momento A quienes agradezco la confianza que me tuvieron Y que finalmente, pues, aquí está el resultado Estamos, podemos darnos el lujo de regalar este libro, si queremos Pero, también hay que darse a valer un poco Hay que hacer que las personas valoren lo que nosotros hacemos Lo que nosotros hicimos La idea fue mía Muchas cuestiones vinieron después y todo Pero eso tiene un costo A veces, he regalado libros, claro Me puedo dar ese lujo de regalarlos todos si quisiera Pero, ¿qué? Hay que hacer que las personas valoren las cosas Y cuando las cosas cuestan, las valoramos más Este es el proceso al cual quiero llegar un día De que aprendamos a hacer que nuestro talento Que las cosas que pensamos se lleven a cabo No es fácil Pero cada libro tiene historia Tiene física, tiene geografía, tiene ciencias sociales Tiene mercadotecnia Por lo tanto, hay que cuidar Hay que valorar esos libros Son un tesoro Y hay que darles un valor también Pero también hay que hacer que algunas personas Participen de este conocimiento ¿Y cómo? Pues Llevándoselos, dándoselos gratis A veces al 50% O que los compren Porque eso es lo que vale también ¿Sí? Hay que seguir trabajando Hay que seguir haciendo proyectos Por lo tanto, hay que hacer muchas cosas Y no lo olviden Cada libro tiene muchas facetas Mucha historia detrás de cada uno de ellos Y no debemos menospreciarla Hay que valorarla Y hay que llevarla a buen término Así que gracias a aquellas personas Que lograron confiar en mí Que pusieron su granito de arena Yo les sigo agradeciendo toda la vida Y aquí estamos Agradeciendo con trabajo Con resultados Y cumpliendo la promesa De llevar lectura A todas las personas que quieran Y a otras motivarlas Porque también habrá unas personas Que no quieran Pero de repente Hay formas de llevarlas a cabo A que se motiven Y hagan la lectura Un hábito Como muchos ya lo están haciendo Gracias Y que se diviertan Y que compren Entre Rosa y Espinas Y todos los libros que se les atraviesen ¿Sale?